Yo quiero bailar, contigo me viene y quiero ser el dueño de ti Yo quiero bailar, contigo me viene y declararte todo mi amor Yo quiero saber que quieres bailar para que seas mi padre mía Bailando me quiero, me gusta bailar, por eso yo te quiero conquistar Porque bailando vaquero, yo te diré lo que sientes mi amor Como un patito para acá, cuando un patito para allá, en el corazón Porque bailando vaquero, yo te diré lo que sientes mi amor Como un patito para acá, cuando un patito para allá, en el corazón Y bailando vaquero Bailando, bailando No pude decir lo que siento dentro de mí Pero vaquero, me gusta bailar Por eso yo te quiero conquistar Porque va el tanto vaquero, vaquero Que te diré lo que siento mi amor Por un poquito pa' acá, a otro poquito pa' acá Yo te daré el corazón Porque va el tanto vaquero, vaquero Que te diré lo que siento mi amor Por un poquito pa' acá, a otro poquito pa' acá Yo te daré el corazón Te acabo ¡Gracias!